Os voy a leer tres poemas tomados del libro Cuaderno de Chihuahua, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Mina 1004 Arder Yo vi a mi abuela arder Agosto, Chihuahua, 1963 Ella ardió, su fuera y su dentro. Ardió en la calle Mina 1004. Vi a mi padre envolverla en una sábana. El colchón ardía. Las cortinas, la alfombra, su vestido ennegrecieron. Todo lo recogió. No hagan ruido, su madre está cansada. Lo vi salir de luto esa tarde de Agosto con su corbata negra. La recogió. Ceniza y llanto recogió. El humo de la abuela en el saguán. Las tías sorbiendo áspero los grumos del café. Había que borrar lo oscuro que dolía, disolver la sal, el llanto, abrazarse, sofocar el temblor del viaje, escuchar a Polanca, por ejemplo, y a falta de pulso, rayar el disco de 45 revoluciones por minuto. Por instantes vivía. Por instantes todo fue púrpura. La mujer, el cansancio, las frondas de los álamos, después el vidrio, el vidrio en el cedro, el rostro quemado bajo el humo. También mi madre ardió. En lágrimas su sonrisa apagada. Arréglame el pelo, me dijo. Déjame salir a ver si ya está seca la ropa. Tuve miedo de que sus pasos lentos no volvieran. De la tersura de la hoja. Del sigiloso carcomer. Del reseco peso de la hiedra ya sin muro. Del florero en la cocina sin flores. De ese cuarto ciego con su muerte tuve miedo. De mí misma y el filtrarse del viento que se llevaba el polvo de los psicomoros. El alma del poeta. Polvo finísimo que nadie ve. Vidriosa soledad que da al cuerpo lo que no sabe. Alma que engendra otra alma. Dice, mis ojos están rotos. Clama en el vacío la luz que un día fue paraíso. Cuando deja de ver, alumbra. El tío Jorge. No lo conocí. No abracé su cuerpo aferrado a los barrotes perdido en una bata gris. Dicen que miraba la lluvia siguiendo al universo cuando una noche de marzo entró en la muerte. Quédate, le dije, desde el miedo de mi boca. No te sumerjas en el río. Te quedaría solo contigo. Corriones aturdidos velarán tu cuerpo. Eres aún mi oscura lumbre. Corriones aturdidos velarán tu cuerpo. Gracias por ver el video.